La liberación del parásito ha sido imprevista, desafortunada, pero no hay que dejarse llevar por el pánico. Lo cierto es que este es un momento de regocijo, un momento que saboreará todo el Covenant, porque el ícono sagrado ha sido encontrado. Con él nuestra senda está despejada, nuestra entrada en el divino más allá, garantizada. El gran viaje es infinito y nada, ni siquiera los flores podrán evitarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.